Buenos días, aquí estamos otro día. Vengo a sembrar tomates, calabacines y boniatos que me ha dado mi tío. Os voy a contar, os voy a hablar de mi tío. Bueno, mi tío es el hermano pequeño de mi madre, del que anda un poco pachucho, bueno, o mucho pachucho, pero por pachucho que esté, él sigue con sus cosas, tiene sus huertos, ha hecho los semilleros, ha hecho unos semilleros impresionantes. Entonces me llamó ayer y me dijo, ¿qué haces? Le dije, pues, nada, aquí esto, venía de esto, y dice, había venido mi prima esta, pues dice que este huerto es de ella, Caris, que ha venido de Vitoria. Dice, pues me ha dicho Caris que quería venir a verme, y no tenía coche, y que vas a tres latos, y dije, sí, pues te he llamado a ti para ver a qué hora puedes venir, pues como sé que tú tienes ovejas. Y es que él también tiene tres ovejas. Bueno, pues que os iba contando, que mi tío hace sus semilleros, tiene un invernadero, lo hizo hace años, muchos años, un merendero, tiene muy bonita su finca. Es el hermano pequeño de mi madre, y tenía plantas habas, y me dice la mujer, plantas habas, y son las como yo, le dije, lo que hacía mi padre, dice, que a él no le gustan. Y le digo, pues vamos a ver, porque a él no le gusta, pero yo ya sabía que no le gustaban, porque mi madre me lo había comentado muchas veces, de que no le gustaban ningún hermano las habas, solo a ella. Y me estuvo diciendo, dice, que es que, dice, de chico nos tirábamos un mes comiendo habas, pues que dinero no había, os voy a contar. Mi abuela se quedó viuda muy joven, tenía a mi tío, este es el pequeño, dice mi madre que tenía 11 años, y mi abuelo cotizaba la seguridad social. Bueno, pues no había maneras, arregló los papeles de la paga, entonces había que hacer los papeles, echarlos a cáceres, tardaban un año en contestarte, al año te decían otra cosa. Era un cuento, que la gente que son de aquí lo sabe perfectamente, quien te hacía torso y papeleo lo llamaban la hermandad, no sé qué era, no me acuerdo. Me acuerdo de conocer los últimos de ir con mi madre allí a pagar el sello, porque pagaban la seguridad social, que lo llamaban pagar el sello. Todos los de aquí pagaban su sello, eran eventuales agrícolas y pagaban su sello, y tenían que ir a pagarlo a la hermandad. Y aquel era que se encargaba de tramitar la pensión cuando se moría el cónyuge, cuando nacía el niño en libro de familia, se hacían un montón de papeleos que cobraban del Estado, pero aparte del Estado eran unos listos, unos listillos, sinvergüenzas más bien, pero bueno. Y el que no le llevaba los chorizos, o le daba las comisiones, o las mocillas, o todo lo mejor que tenías en el huerto, al que trabajaba en la hermandad, o los jamones, cuando hacías la matanza, te tenías mantanados los papeles. Si tenías que solicitar la pensión, era capaz de tenerte 3 o 4 años sin cobrar la pensión. Papeleos que tú ibas los rellenabas, decías, ya van para Cáceres. A Cáceres no llegaba aquello. Dinero no había para ir a Cáceres, porque si no tenías nadie que ganara el dinero, entonces que las mujeres aquí no tenían trabajo. Solo las que estaban alrededor de la casa del rico de Freganderas. Las demás no tenían trabajo. Si el marido, que era el que podía aportar algo de dinero a casa, no estaba, no tenías un duro. ¿Cómo cogías el coche de línea, te ibas a Cáceres? Andando a Cáceres como te ibas ahí, si tenías los niños detrás. O sea que mi abuela tenía un panorama de los grandes. Con 6 hijos, bueno, 5 porque mi madre estaba en el convento ya, o iba a salir del convento, pero tenía 5 hijos a su cargo. Chiquinino mi tío tenía 11 años, la otra más mayor 13. O sea, 2 chicos, niños chicos. Tenía 2 primos que eran un poco retrasados y los tenía a su cargo también. Que decía mi madre que tenía 2 más una tía. Una tía anciana, la tía Francisca, que también la tenía a cargo mi abuela. O sea, que tenía un panorama de mucho que no podíamos verse de casa. Solo ir a la hermandad, como decía, a rellenar papel. Y mandaba papel para Cáceres. El papel no venía, la paga no venía. Ahí pasaban los meses en casa, no había un duro. Ahí no entraba nada de dinero. Solo lo que cogían del huerto. ¿Qué pasaba? Que por esta época había habas, pues se comía habas. ¿Había repollo? Se comía repollo. ¿Había berza? Se comía berza. Y las gallinas que tenía, pues gallinas sí que tenía y huevos, huevos fritos. Y eran los que comían. Porque aceite sí tenía la suya, porque eso sí seguía trabajando ella. Se quedó a cargo de todo, trabajando. Ya os digo, con toda la gente que tenía que mantener. También tenía muy buenos vecinos. Y tenía la tía Cipriana, esta que os he contado alguna vez. Que esa le cuidaba a los niños. Esa mujer vino de Torrejón el Rubio. Y eran amigas. Y le cuidaba a los niños. Mi abuela se iba a la finca al huerto donde tuviera que ir. Y la tía Cipriana se encargaba de los niños. El caso que allí no había dinero. Y solo había para comer eso. El caso que me decía mi tío ayer. Dice, yo le cogía una manía a las habas. Aquello no bajaba para abajo. Aquello yo no era capaz de moverlo. Así que después no las quiero ni ver. Y dice, pero las siembro porque le gusta a la mujer. Que no lo entiendo. Pero él no quería las habas. Y dije, fíjate qué diferencia. Mi padre tampoco soportaba las habas. Pero mi padre, sin embargo, era el hijo más chico. Que él no las cogería porque no le gustaron desde chico. No porque las hubiera tenido que comer por obligación. Que imagino que también por obligación comería las otras verduras. Porque la verza, el repollo y todas esas cosas le encantaban. Pero las habas ni verlas. Y eso me estuvo contando mi tío. Estoy en el huerto. Donde sembran las patatas. Y estoy viendo que me han nacido las patatas ya. Y voy a sembrar. Mira lo que me ha dado mi tío. Más calabacines. Porque de aquellos calabacines que me dio dos plantas. Que me dio cinco plantas. Le di a una vecina. Me ha dado tomates de cuelga de los gordos, de los rosados. Y tomates de... Otros de conserva. Esas cosas me ha dado. El pimiento todavía no sabía cuál era. Y le dijo, cuando me dé cuenta ya te daré. Más adelante porque estamos más chicos. Y eso es lo que voy a sembrar. Bueno, que os he estado contando. El panorama ese que había de la hermandad. Había uno aquí en Cadarzo también. Me lo contaba muchas veces. Se quedó su madre viuda también. Con tres niños chiquininos. Y venga ir a arreglar la paga. Venga arreglar la paga que no venía. Lo mismo. No le llevaba los jamones de la hermandad. Pues no había paga. Pues mi abuela estuvo así. Mi abuela llegó a cobrar la paga. Cuando ya estaba mi tío en la mili. Y eso ya me acuerdo yo que era. Ven a escribir cartas. Y ya decidieron pasar de la hermandad. Ya estaba mi madre aquí. Mi madre sabía escribir. Ya había salido del convento. Sabía escribir. Sabía de todo. Había hecho enfermería. Y entonces dijo. Esto no, esto no, mamá. Madre. La llamaba madre. Tengo que coger. Y esto se le escribe a Cáceres directamente. Ya vemos que este hombre los tiene guardados los papeles. Donde dé la gana. Escriben a Cáceres. En Cáceres se quedaron helados. Después de tantos años. Catorce años. Llevaba ya muerto mi abuelo. Y cuando reclamó la paga. Mi madre. A reclamar la paga. Pues le contestaron enseguida. Que le mandara. Que allí no había llegado nada. Que le mandara el libro de familia. Como que estaba casada. Para poder solicitar la paga. Que le mandara todos los datos. Así que. Tenía todos los papeles aquí. Pero necesitaban una fe. Que se habían casado el niño moral. Otra carta al niño moral. Tardaba. Ah está mi prima. Ven para acá. Está mi prima. Que os abro algunas veces. De los melocotones. Ha llegado ahora. A ver si me ayudas. Que estuvo también ayer. Con mi tío. Estoy contándole lo que tardó abuela de. Buenos días María. Buenos días público. Lo que tardó abuela en cobrar la paga de abuelo. Lo que tardó 14 años. Y venga cartas a Cáceres. Y venga. Ella es la primera nieta. La preferida de mi madre. ¿Tienes qué decir? Y bueno. Y decían. No olvides de todo. Porque era la primera. La querían tanto. Que dice que te mordían. Oh sí. Y me metían en el pilón del agua. Que no me ahogaron de puro. Eso. Laban ya. Y con agua fría. Se te metían en todos los aguas. Era el juguete de la casa. Así es. Pues ha venido ahora pues. Nada. Pues ha quedado un poco compañía. A sembrar lo que me dio Timoteza ayer. Sí. Claro. Claro. Entonces pues vamos a sembrar. Y así ya veis que somos vecinos de Huerto. Huerto de ahí ya os dije que es de mi prima. Mira qué bonito tenía manzana tu padre. Está precioso. Digo tu padre. Bueno. Lo sembró mi tío. Eso es. En el caso que voy a sembrar las patatas. Y ya iremos a hablando lo que sea. Mirad mi prima. Esto es una buena cosa. No me ha venido a ayudar a sembrar. Aquí está que me ha sembrado ya los moniatos. Buenas. Dice que menudo arte. Le digo que lo está haciendo bien. Lo está sembrando bien. Ha acabado el agujero con la azah. Después la estapa un poquito de tierra. Después el estiérco. Es que dicen que malas mañas nunca se olvidan. Es verdad. Es que esto es de chica. Lo que se aprende bien aprendido no se olvida jamás. Es verdad. Es el caso que esto me va haciendo ella y yo voy a ir sembrando los tomates. Bueno pues mira ya está. Sembró los moniatos. Aquí los calabacines. Aquí sigue mi prima que ahora está con el estiérco. Que me ha valido un imperio hoy. Que después tengo alguna vez poca ayuda. Antes tenía mi padre de ayuda. Por lo menos compañía. Y lo que has ayudado. Que si me has quitado lo que me has quitado de trabajo me lo has quitado. No es lo mismo terminar una hora antes que una hora después. Y ahora voy a enseñaros cómo han nacido ya las patatinas. Que las tendré que venir a cavar ya. Mirad las patatas. Que ya han nacido. Anda, anda. Bien contenta que estoy. Que han nacido yo las patatas. Lo que no han nacido son las judías que sembrar querría. Así que tendré que venir a sembrar. Quiero que sepáis que esto hay que venir a cavarlo ya. Porque si no empieza a nacer ahora la hierba. Se forma un hierba a sal que no hay quien tire con él después. Bueno, he tenido que ir a beber agua y solo tenía este cubino. Pero mi vecino tenía una regaera allí enfrente y se la he cogido. He ido con la regaera y el cubo. He traído dos viajes y he ido al regato y he subido el agua. Ahí está. Lo del agua quería deciros. Ya está casi solucionado el problema. La vecina esta que siembra aquí. Me encontré con ella y me dijo que ya había comprado la goma. Para pagarla lo que fuera media. Y después lo de sacar. Dije pues las dos horas. Y dijo no te preocupes que está mi marido. Y mi marido cava ahí a hacer lo que tenga que hacer. O sea que iba a hacerlo casi todo el marido de ella me estuvo diciendo. Mi prima ya está aquí con la mano. Me va a enseñar el manzano suyo que ya os digo que somos vecinos. Están preciosos los manzanos. Muy bonitos. Y los otros son melocotoneros que los sembró tu padre también. Sí pero se han roto. Ya de viejo se han... El melocotón tiene muy poca vida. Se estropea muy pronto. De seguida se encaja y se rompe es verdad. El caso que estamos... El melocotón es buenísimo. Bueno que me está diciendo que es una pena que se han estropeado los melocotones. Pero nos vamos a despedir desde la Extremadura dura. Pasar buen de cuidarse. Despídete Cari. Hasta luego. Hasta luego. Un buen día. Bueno pues nos vamos ya.